Y ahora se lo queremos presentar a la gente de León Guanajuato En el cual es la segunda versión de La Gaita de la Careta Para que tú lo bailes hoy en este lugar A ritmo de acordeones Siempre con la música de Colombia, Colombia Vamos a bailar sabroso ¡Oh la la! Y todo con las manos arriba Ahora, ahora, Colombia ¡Sabroso! ¡Vamos a bailarlo! ¡Hoy a bailar! ¡Vamos a bailar chicas! Todos los Raiders Chucky Raiders Fase Memini Winni Hoy les acompaña a Toto y el Moreno Todos los momos Ángeles 100% la confiita ¿Cómo se llama? La Gaita de la Careta Chula en la Careta Sabroso Sabroso, sabroso Y toda la familia Jiménez Oye, ¿cómo le dicen? Cosarrita Para el mamisísimo pato, ¿dónde está? Cosarrita Soca loca Cosarrita Toda la banda Chapalita La Bella Para el güero y Gary Julio Puro Chapalita A huevo, a huevo Y a la fiesta se va ¡Vamos los Rikis! Tacos Peto Sueños de Querétaro Tacos de Suadrero Chica los acuerriones Sigue la cumbia Sigue, sigue, sigue Para el famosísimo rato Chucky Tilo Surto 32 Todos los ratos 12 Que venga Colombia, Colombia Siempre con la cumbia Familia Jiménez, Jiménez, Jiménez Chalco 37 Sigue, 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 sigue Bien propiéndonos salir la changa Que son los callejeros sur 13 Para la famosísima joya Joya loca Mari, Kiko, Mari Parruco Llego Llego Nena Cholla Que nos acompañe esta noche Los mozarrita Pagosa Oye, ¿cómo le dicen la cumbia? Pagosa Colombia, Colombia Que cocha Que cocha Con el sistema corrandero Para el famosísimo Eder Eric El Peche Pura Colombia Porque te quiero Colombia Tienen los acordeones Puros acordeones Todos los sueños del rock El Charmé en Guanajuato Oye, esta noche Gózala Monaco 16 Por aquel que nos acompaña Todos los sueños del rock Siempre con la cumbia Siempre con la cumbia Vámonos, Lenin Colombia, Colombia La gente de la selva Siempre estreses George Mariel Bajota Curcio Guate Chucky Sigue, que sigue, que sigue Colombia, Colombia Y esta boca La cara Vamos a buscar la careta Hasta el barrio de Tepito Con discos cercanas Con su parcha de rojo Y su pato de palo Sabroso Vámonos, Ricky Ahora nos griten Familia Jimenez 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 Vámonos, saliendo la cumbita Que cosa La gaita de la careta Dios bendiga la banda Solidera Hoy de corazón Para Mara y el Pelón Hoy con sabores agrario Toda la banda del cerezo Para Chuqui Toma Fala 100% la joya La gaita de la 10 de mayo Que nos acompañe esta noche Que les mandamos un saludo Venga a los acordeones La gente de Long Guadalcoato Sigue la cumbia 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 Gozala Colombia Riders Paces Con esta compañía nos vamos Los Ángeles 1 El bueno y el mimi El sur de Chuqui Sigue la cumbia O a la puta Y el lunes amanecemos No te llevo Todos los británicos 13 Locos para los locos Para el sur de Churris Con los maniáticos de coraza Para la cumbita W21 W21 Vamos a gozarlo Siempre con la música de los barrios Para Power y Locuta El queso El cumbierito Ese Blacky Los Acompañan Mañanino Toque Ana El queso Y toda la familia Monzo Castellanos 100% cumbieros de coraza El Fuercito Chingones Viene la cumbia Segue la cumbia Todos los cannabis Hasta Guanajuato Para Marcos Ferra Gozala Y para Ferre Esos chapatines Manto te vuelan cuento Que vete en el seco loco loco Locotes Donald Book Terris Jumita Jumita Chucky Zurro 72 Para Winnie Para Crazy 30 y 30 Siempre con la música de los barrios Música 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 Música